Hola y bienvenidos a Echillo en la Cana Oriente, soy Cristina López de Salgar y pues bueno, estamos sacando este programa grabado, debidamente a que ha habido muchas actividades, muchas cosas y pues hay que decir que no podíamos dejar pasar más días sin que ustedes se enteraran de lo que hemos estado poniendo en la página, sobre todo de la revista que nos han hecho, pues el favor de escucharnos, de obviamente estar visitando, de darle like a la página de Facebook de Chillo en la Cana Oriente y bueno, pues hemos tenido muchas cosas de las cuales pues tenemos que platicar en este programa de hoy que obviamente va a salir por YouTube y que saben pues que ahí nos podrán escuchar, al igual que a veces lo estamos haciendo en vivo a través de Duestream. ¿Qué ha sucedido? Pues bueno, nos dejaron, primeramente quiero contestar a una chica de YouTube que nos estaba preguntando qué onda con Luna Fly, pues resulta que hasta donde nosotros nos quedamos y es lo que hay hasta el momento, es que uno de los integrantes salió de la agrupación y se quedaron dos y sacaron un sencillo en español que pues ese lo van a encontrar en YouTube, eso es lo que tenemos de referencia de lo que ha pasado con Luna Fly a últimas fechas. Y bueno, ¿qué está sucediendo dentro de estos 15 días? Pues hemos tenido cosas movidas, cosas no tan movidas, pero no por eso pues vamos a dejar de lado estarles entregando estos pequeños pues como programas de Chillo en Cana Oriente y hay cosas que se vinieron lo suficientemente interesantes, tenemos para todos los ramos y gustos, como saben nosotros no solamente estamos dedicados a hablar de Corea sino también de Japón, de China, como nos hemos estado encontrando las noticias. Y bueno, ¿en qué nos quedamos? Pues estábamos con lo de las promociones de Boyfriend que ahí la lleva, ahora el 14 y el 15, se hizo el 2x1, parece que van muy bien, pero pues todavía habrá que ver cómo va a estar resultando pues este concierto. Aparte de todo, les traemos algo que nosotros no nos esperábamos por parte de Dilemas MX, que saben que también les encanta traer grupos que no son tan famosos en lo que vendría haciendo el ramo popero, sino también buscan dar el estilo de tuerca. Y esto es, y atención para la gente que les gusta del Jade Rock, están por venir unas chicas llamadas Baby Metal que están pactadas para llegar el 9 de mayo a dar un concierto en el Circo Bola 2. De hecho, Dilemas conciertos tiene todos los detalles y cómo va a estar el asunto. Les dejamos también información sobre Camillo en México, que también es uno de los Visual K, también entren a la página de Facebook para que ahí puedan estar también informados. También sobre esto, pues ya traíamos ahí con FNC que ya sabemos que parece leitecitos ya armados entre sí en Blue y FP Island. Al parecer el CEO se quita hacer el chistosito como para no variar dentro de un programa de televisión coreano donde le preguntaron que a lo mejor John Hoa podría ser el próximo CEO de FNC. No lo podemos dudar, pero también ahí comentó que pues debido a la popularidad que tiene Cien Blue a nivel internacional, entonces puede hacer que ganaran más que FP Island. Y pues ya como que ya el CEO ya está bastante sobado con esas peleitas, también sabemos que contestó FNC por Instagram. Y ahí van a ver lo de la nota. ¿Qué más les tenemos? Pues que también nos han seguido preguntando qué onda con Luján y Cris, cómo van estas pues demandas y demás. Pues las cosas no se están poniendo nada sencillas para Luján y Cris. Desgraciadamente la teadosa SM se ha metido a China, demandó en Hong Kong y demandó en Shanghai, poniendo de excusa que pues como los chavos están trabajando en su país, entonces con los contratos que supuestamente están todavía en la corte y no están resueltos en Corea, pues de cierta manera les corresponde dinero a ellos y les corresponde dinero a EXO. Ajá. Entonces, ¿cómo va esto? Pues no va muy bien. De hecho, lo último que hemos sacado de la teadosa SM es que los abogados de Cris y Luján ya contestaron. Van a contrademandar de seguir poniéndoles trabas, ahora está en su propio país. Y lo que sabemos es que SM no puede soportar que tanto Luján y Cris han tenido sus aciertos en China, han estado trabajando y no sólo están demandando a Cris y Luján, sino a la gente en China que los está apoyando. Tan es así que ellos tenían pactado presentarse en la gala de Año Nuevo, tanto Cris y Luján estuvieron ensayando, pero reportó Cina.com que pues babaluca y para el parecer les echaron para atrás esas presentaciones. Así es que pues ya vemos que desgraciadamente SM está tratando de coartar su trabajo, porque eso es lo que están haciendo los chicos trabajando en China. No les está yendo mal. Sin embargo, pues ya se ve que SM pues va a seguir molestingando. Ya no sabemos la misma historia desde JYJ. También los abogados de Cris y Luján hicieron referencia a eso, que es este, que JYJ también no la pasó nada bien. Y pues ¿qué más? Ahorita nos pasamos de esta información de lo que vendría siendo Cris y Luján. Y para la gente, Otaku también esté pendiente porque a través de Expo Reforma van a traer armaduras de los Caballeros del Zodiaco en tamaño real. Mi chino local oriente Facebook se van a poder enterar que esto va a ser para el mes de junio. Así es que pendientes de cómo va la cosa. ¿Qué más? Pues seguimos Babymetal, cómo van las cosas. Por cierto, también Xinhua ya está por sacar lo más reciente de su nuevo material. Sacó una canción previa. Así que digamos que es la gran canción. No. A mí no me encantó. Puede hacer que a las fans les haya gustado. Lo siento. Aquí hemos dicho que decimos lo que pensamos. Pueden estar de acuerdo con nosotros. Pueden no estar. Pero a mí no me hizo muy feliz su nueva canción. Vamos a ver cómo va a estar el nuevo material. Por supuesto, también en la semana o en estos 15 días nos enteramos que por lo menos Lee Young ya tiene su agencia PRI en Entertainment o TCT, como se dice. Además, ya está grabando su nuevo drama que se llama Escucha el rumor, entrecomillado, pero ya le cambiaron el nombre. Escuché el rumor en una provincia ahí de Corea. Ya se hicieron las presentaciones. Por su parte, también, ¿qué pasa con Chundum? Ya tiene también nueva productora o casa, por llamarlo de alguna manera. Dentro de esta productora tenemos a la cantante de Gaín. Vamos a ver cómo le va a ir. Ya tiene Chundum su Facebook oficial. Estamos viendo cuál es luz verde para él, qué es lo que sigue. Lo que sí podemos decir es que los que están ahorita bien callados son Sun Hong, Mir y Gio. Gio se la ha pasado cantando de aquí para allá, haciendo algunas actividades. Sun Hong ha estado muy callado. Mir se dice si se especula que pueda sacar un disco consolitario. Todavía no sabemos bien si se arma o no se arman. Ahora bien, y refiriéndonos a unas mentiritas de script que hizo J-Tune y que las fans se tragaron, fue que, pues según esto, Lee Young había dicho algo de la mili, pues ya está en otra compañía, ya está haciendo drama tras drama. Puede ser que a algunos le vayan a salir bien, puede ser que otros no. Por otro lado, Chundum había dicho dentro del Corting Card que sirve a estudiar. Pues yo no sé cuáles fueron los estudios, porque resulta ser que ahora ya tiene nueva productora. Entonces, pues ya podemos ver que también J-Tune fabrica sus mentiritas para las fans. Así es que, pues ahí se los dejamos de tarea. También nos enteramos que Lisa, que es una cantante japonesa, va a venir a Ciudad de México el 5 de abril y se va a estar presentando en el Lunario. Si ustedes gustan de este tipo de música, también infórmense y vayan a la página del Lunario. Ahora bien, todavía seguimos con las promociones de Scandal, que están aprovechando los tres meses sin intereses con tarjetas Banamex y para lo de Scandal World Tour del México 2015. Así es que para quedar que no solo Corea también está activo en México, sino también en Japón, porque se están viniendo cosas muy buenas. Por su parte, Corea del Sur estrenó un drama llamado Abogado Divorciado, enamorado de la televisora CBS. Ahí les dejamos el elenco. Y pues esperemos que lo pasen en Viki o en Drama Fiber, porque pues así es como van estando las cosas últimamente. También tenemos lo del hijo de Jackie Chan, que es lo que vamos a sacar recientemente, que ya le hicieron una conferencia de prensa, ya se disculpó, ya salió de ese escobote. Y entonces pues quiero comenzar su carrera desde cero, que a ver si los medios de comunicación lo dejan. Aparte de todo, pues Jackie Chan lo va a estar apoyando para su rehabilitación. Y parece que va a quedar el asunto, después de tanto irigote que se armó con lo del hijo de Jackie Chan. Luego les vemos que Yamaki va a interpretar a un florista en su más reciente drama japonés. Ahí les dejamos los datos, cuando va a comenzar, de qué se trata. Supuestamente ya se había hecho una película en el 69, luego se volvió a hacer otra versión. Y ha estado lo que se llama estudiando el papel. Y luego pues hubo un drama que comenzó en Corea del Sur también estos días, que se va a llamar Jin Bin Rock, de la televisora KBS. Es histórica, va a tener 50 capítulos. Y está basado en la historia de Jin Bin Rock, escrito por Jung Seung Ryong. Y la historia es de lo que le pasó a Jung Ryong entre la invasión japonesa. Entonces yo creo que va a estar muy interesante, pero sí es de aquellos que tienen paciencia para ver dramas que contengan más capítulos. Ahora bien, también hemos estado siguiendo qué está pasando con JYJ. Hasta ahorita podemos decir que Jung sigue grabando espía, parece que le está yendo bien. Yo todavía no he visto los capítulos, así que no puedo opinar mucho al respecto. Por su parte, Jung Jung está haciendo fanmigines en China y Jung Soo va a sacar su tercer minidisco, que se va a llamar Flor. Además, te puedo comentar que en lo que va a ser Jung Soo, después de sacar este minidisco, se va a lanzar en una gira asiática. Ahora bien, vamos a ver si esa gira se puede extender, lo que vendrá siendo a Estados Unidos, México y Sudamérica. De eso vamos a estar pendientes. Como saben, pues, esta es la información que hemos tenido al respecto desde hace 15 días. Casi todo lo ocupó FT Island, porque bien sabemos que estuvimos tratando de dar una cobertura de lo que estaba sucediendo. Ya saben que si no tenemos nosotros la información fresca para estos videos, porque saben que es como una especie de resumen, lo que se hace es que las notas frescas se van subiendo a Ichi Yonokana o Oriente Magazine en Facebook, que son las traducciones de lo que hemos estado haciendo. Ahora bien, también la Embajada de Corea está poniendo su evento de arena aquí en México y nos está avisando de los constantes publicaciones que se están haciendo sobre los gamos coreanos en México. Eso sí, todavía vamos a tener que esperar que el 34, que este de mexiquense, se va a sacar más dramas. Por su parte, lo que les podemos recomendar los que tienen internet es que por favor vayan y chequen la KBS World Latino, que allí están atinándole en meter también dramas doblados al español. Algunos ya están bien doblados, algunos no están tan bien, pero pues ya es cuestión de gustos y de lo que vayan ustedes viendo. Para los que también entiendan inglés, que KBS World en inglés, también está sacando dramas y ahí van a poder ver dramas largos como Rubirín, qué es lo que pasa con esta familia, entre otras. Sería cuestión de que checaran bien la programación cómo está quedando ahí en YouTube. Les va a beneficiar bastante. Les puedo decir que para los que tienen Apple TV, ya entró KBS World Latino y KBS World en inglés, entre otros, de manera gratis algunos. Y KBS World Latino y KBS en inglés si les tienes que pagar. Si les hace mucha media pagar en Apple TV, pues lo pueden jalar del mismo YouTube y verlos en su televisor. Y que otra cosa les tenemos que comentar sobre estas actividades, pues vamos a ver qué tal se va a poner. Hay que decir que pues nos estamos preparando para lo de Boyfriend, a ver cómo va a estar en el mes de mayo, que ciertamente ya hemos dicho y hemos estado que China va a ir, que va a sacar su material. Y obviamente lo hemos venido manejando así, que nosotros no vamos a estar subiendo nada a YouTube del material que vayamos sacando. Lo que se va a ir haciendo es subirlo a nuestro servidor en Rusia. Y de ahí se va a estar jalando hacia BraveNet, que es donde estamos subiendo la información día con día, al igual que vamos a estar subiéndola al foro de Chiyonakan Oriente Rusia. Más información de esto, les podemos comentar que en el foro se abrió una sección de dramas online que están doblados al español para aquella gente que tenga curiosidad de saber cómo se escuchan las voces. Apenas acabamos de colocar Your Beautiful. Se va a colocar yo creo que también dos sobre Eva, donde son las estrellas. Y también se abrió una sección de dramas titulados en inglés para que ustedes tengan de dónde escoger a través del foro. Bueno, qué otra cosa les iba a comentar? Sigue. Seguimos nosotros al pendiente con lo que sucede con Chiyonakan, porque así nos lo han estado pidiendo. Y bueno, si nos escriben y nos dicen qué otra de las cosas quieren que nosotros vayamos comentando, pues que las vamos a ir investigando como tal. Y qué más hubo a través de 15 días? Pues son las coberturas que hemos estado dando. Kim Hsu-Jong por su parte sigue en Japón, está dando conciertos, sacó un nuevo material y de ahí pues no tenemos más al respecto. Y pues esto era lo que teníamos como compendio de noticias. Qué es lo que vamos a recomendar para hoy? Pues lo que no recomendamos qué es lo que vamos a recomendar para hoy? Pues lo que vamos a recomendar para hoy. Por su parte, acabamos de terminar de ver que Pop Extremely Survival, que lo van a encontrar en Vicky. Está este drama con el hermano de Yichun Park, John Juan, y con la con la hermana de Mif, que tiene 14 capítulos. Está muy recomendable. Quiero decir que no es para fans aguerridos, porque van a encontrar muchas cosas que no les van a gustar sobre la industria del K-Pop y sobre todo cómo manejan a los grupos y los riesgos que conlleva esta industria. Porque así lo vamos a hablar netamente. También lo que les queremos recomendar es esta de It's OK That's Love. No es la clásica temática romántica, sino que también goza de un poquito de psicología, que de cierta manera trata a los personajes que pues no son perfectos, que a pesar de que tienen este tipo de carreras como la escritora y el psicólogo, digo, la psicóloga y el escritor, tienen también como sus pequeños traumas emocionales. Están recientemente interesantes. Van a encontrar ahí también a Kwanzo, que está en Running Man. ¿Qué otra de las dramas habrá que recomendar? Pues hace poquito me terminé de ver la de Phoenix, que es con Eric de Xinhua. Si usted lo quiere como brevario cultural, está bien que la vea, pero si no, dele la vuelta, porque no es mala, es lo que le sigue. Y para 26 capítulos es muchísimo. Muy recomendable y cómica que la van a encontrar por TVS World Latino doblado en español es Baby Space Beauty. Es una comedia ligera, se van a divertir bastante y la van a poder aprovechar sobre todo porque la adaptación y el doblaje que hicieron es extremadamente bueno. Van a encontrar de protagonista a Yang Nara y eso también ya es una garantía. Y bueno, como en otros programas tratamos lo sucedido con esta película de Interview, les puedo decir que ya la vi. No tiene nada de controversial. Fue más el escándalo que se hizo por Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Y si les puedo decir que es una reverenda cochinada, que la verdad, ahora sí los gringos denotaron toda su estupidez en lo que vendría siendo la concepción de los guiones. Y se la pueden pasar de largo tranquilamente y hagan de cuenta que no existió esta película, no divierte, no tiene nada que aporte y la controversia solo la manejaron los medios de comunicación. Y bueno, pues este es el programa que sacamos el día de hoy, sobre todo porque pues es el compendio de lo que ha sucedido 15 días. Vamos a estar pendientes de que no los escandalitos. Ah, y antes de que se me olvide también les diré que todavía no he subido la nota, pero ya les voy a ir adelantando que Lee Byung-hyun ya otorgó el perdón a estas muchachitas que lo chantajearon. Y van a poder ver la nota en Itchia Notana Oriente Facebook. Ahora sí, me despido con todas estas otras. Y pues este video quedará directamente en YouTube. Ya les les dije lo que hace el compendio de 15 días de noticias. Y pues espero que ya para el siguiente viernes estaremos, estemos haciendo el programa en vivo por después. Pues todo, está haciendo frío, cúbrase y nos estaremos escuchando más adelante. Hasta luego. Gracias. Gracias.